En el mundo artístico hasta el más mínimo detalle influye para optimizar el aprendizaje en quienes desean adentrarse en el conocimiento de este, por lo tanto en la Casa de la Cultura se realizó una adecuación bastante creativa a la Sala de Artes, donde quienes hacen uso de este pudieron aportar a la decoración del entorno donde van a aprender. Empezamos pues como moviendo todo, restaurando las paredes, aún estamos en el proceso y lo pintamos así, porque nos gusta mucho un libro de cuentos chinos que nos encontramos y empezamos pues como a darle vida al sitio con esto, con las grullas, con todo lo que está aquí. Y muchos chicos acá se fueron acercando como, ay profe yo quiero pintar, le ayudo a pintar el salón, pero es que me da miedo bañarlo y yo no, no hay problema, o sea, si tú quieres pintar, pinta. Como el fin de todo este proceso es promover el ámbito artístico en Urrao, el cual desempeña un papel mediador y motor de la comunicación de emociones y mensajes, aún hay cupos disponibles en talleres para quienes deseen participar. Tenemos cupos entonces en estos momentos en el taller de pintura acrílica para chicos en más o menos de 10 a 13, 14 años. Ahora estamos metiéndole mucho la ficha es a crear un colectivo de dibujos los sábados acá en la mañana, donde la gente pueda llegar acá a la Casa de la Cultura y podamos dirigirnos pues como a cualquier parte del pueblo a dibujar. Y es un curso abierto para una persona de cualquier edad. Estos empeños por impactar desde diferentes entornos en el desarrollo artístico en Urrao no solo aporta al presente, sino que proyecta un futuro positivo de quienes más adelante conformarán la sociedad. Pueden crear muchos procesos intersociales, interpersonales, de sanación, también el aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes es muy importante, por el entorno social en el que vivimos, entonces esto les ayudaría un montón para tener otra opción en la vida, pues además de todos los factores de riesgo que tienen en cualquier parte del mundo.